Vamos a alguna noticia. En primer lugar, la gente pregunta si en vacaciones bautizamos. Bautizamos todos los meses. En diciembre tuvimos uno solo. Ahora, el sábado tenemos la preparación para los bautismos del mes de enero. Y bautizamos a final de enero. Y en febrero también. Último sábado bautismo, sábado anterior la preparación. Entonces, no suspendemos. Si tengamos uno como el otro día, el bautismo lo hacemos. ¿Cierto? Para que la gente quede tranquila, que si anotó el chico, lo bautizamos también. ¿Qué más tenemos? ¿El domingo es 19? Sí, el domingo es 19. ¿Y qué es lo que puede haber? ¿La misa de quién? San Expedito. San Expedito. Bueno, acá la Lisi está enterada, ¿viste? La misa de San Expedito a las 20.30. O sea, la misa última que hay acá en la parroquia. Y la misa de San Expedito. Una devoción. Con tal de que no pongan a San Expedito por encima del Padre Dios. O del Hijo y del Espíritu. Y de la Virgen. O sea, en la devoción a los santos hay una escala de valores. Primero está Dios, después la Virgen y después los demás santos. Entonces, está bien. Además, la gente que viene a la misa de San Expedito, trae mercadería no perecedera para Cáritas. Entonces, le agradecemos a los que vienen y traen para que Cáritas después pueda repartir. Esta temporada está muy brava. Mucha gente que viene a pedir mercadería. Y mucha gente que viene a pedir leche todos los días. Así que a nosotros nos traen continuamente leche. Pero hay distintos pedidos. Los que quieren la leche en polvo. Y los que quieren la leche líquida. Porque al chico le hace mala en polvo. Bueno, entonces tenemos todos los gustos. Tanto el padre Juan Carlos como yo, atendemos cada rato a algunos que vienen a buscar, ¿no es cierto?, la leche. Que está bien. Yo a algunas nanitas que vienen, siempre les digo, ¿y si te doy vino en lugar de leche? No, ¿cómo va a tomar vino? Me dice una chiquita. Pero todos los días vienen a buscar. Y hay que darle. Porque a lo mejor es el único alimento que tienen. Bueno. ¿Qué más tenemos? Y últimamente, no sé si vos venís a misa, tenemos distintos coros, con distintos instrumentos musicales. Hay uno de los sábados a la tarde de los jóvenes, que es muy lindo. Y después el domingo a la noche con la señora Villalba, Julieta, que tiene un corito con muchos instrumentos. Bueno, mientras la música sea sagrada, se pueden usar los instrumentos. Entonces hay que felicitar a esta gente que viene, ensaya, porque ensayan, ¿eh? La otra noche estaban los dos coros ensayando, el de los jóvenes y después estaba el de Julieta, que ensayan para las misas, para que la misa sea más movida, no sea tan aburrida. Viste, que a veces son medio aburrida. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, San Carlos Norte, están terminando por fin toda la obra del arreglo de la iglesia. Se demoró, porque había que esperar que se secara, pero ahora, creo, esta semana entraban y terminaban. No pregunté, pero tienen que haber terminado, o si no están por terminar, y queda restaurado de nuevo el templo, con la colaboración de la gente. Con la colaboración también de la comuna local, que nos hizo la vereda del lado sur, nos sacó toda la rama y los gajos que había roto la tormenta. O sea que la comuna de San Carlos Norte colabora con la parroquia en todo lo que le pedimos. ¿Qué más tenemos? Hoy es jueves, ¿no es cierto? De seis a siete está la Hora Santa, que hacemos siempre los jueves, pidiendo por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales, por todos. Entonces, invitamos de seis a siete, de dieciocho a diecinueve, tenemos la Hora Santa y después la misa que corresponde. ¿Qué más tenemos? San José Obrero, como siempre, va a trabajar en la fiesta de la cerveza, y todo lo que le deja el trabajo va para la obra que tiene el templo de San José Obrero. El templo y los salones. Los salones que tiene San José Obrero no los tenemos en ningún lado. Dos salones. Entonces, acá tenemos el salón grande nosotros, nada más que el salón de San José Obrero se hizo después. Entonces, tiene cosas mejor hechas. Y después hicimos el chiquitito, que no es tan chiquito, el catorce por nueve, que también sirve para los chicos de escado. ¿Qué más tenemos? Bueno, por ahora no hay catequesis. Cuando comiencen las clases, ¿van a comenzar el 26 de febrero? El 26 de febrero. ¿Vos sabés un día de calor como hoy? ¿Quién aguanta? Bueno, cuando comiencen las clases, vamos a hacer como siempre de costumbre, la anotación de los chiquitos, que van a comenzar la pre. Y los de primer año también. Los de segundo siguen con la misma catequista en el mismo horario que el año anterior. Pero a los de primero tenemos que buscarle los grupos. Y a los de pre lo hacemos después de Pascua, recién la anotación, para que los chiquitos puedan venir a la catequesis. Como vos te das cuenta, Lisi, el trabajo de la parroquia sigue adelante. No se para, por lo más que estemos en vacaciones, y que haga un calor bastante agobiante. Que no es lindo estar con todos los ornamentos en las celebraciones litúrgicas.